¡Oh, oh, oh! ¡Chavales! ¡Ha empezado! ¿Qué es esto? ¡Estamos! Vale, no sé, no sé por qué presentamos así. Vale, esto hay que buscar lupas, cogerse un arco y matar al pastor, ¿vale? Ah, ok. Solo podemos hablar entre nosotros cuando estamos al lado, ¿vale? Así seguimos el roleplay. Vale. ¡Ah, hola! ¡Eh, eh, eh! ¡No me disfaréis con la pistola! ¡Que yo no soy! ¡Yo no soy! Ok, ok. ¡Es el rojo! ¡Es el rojo! ¡Es el rojo! Yo me voy porque... nunca me toca impostor. Ay, ¿por qué me pegas, tío? ¡Joder! ¡Eres Alux! ¡Me pegues! ¡Me pegues! ¡No, yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Es Alux! ¡Le pego! ¡Es Alux! Te lo dije. ¿Ves que te dije yo que al rojo te lo dije, eh? ¡Ay, Dios mío! Pero que el rojo soy yo, ¿no? No soy impostor porque... porque me parece la pantalla que no soy. ¡Quítese, por favor! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Quítese, quítese! ¡Quítese, hombre! ¡Quítese! ¡Eh, eh, eh! ¡Quítese, quítese! ¡A ver! ¿Quién tiene la pistola? ¿Quién tiene la pistola? ¡Se recogiendo lupas! Eh, no sé quién tiene la pistola, la verdad. ¿Quién tiene la pistola, tío? Tendréis que cargarlo, digo yo. Cada vez son de un color diferente. Encima creo que te puedes cambiar el color, ¿no? Si eres impostor. Yo soy porque nunca me toca impostor. Sí, sí, sí. Eh, todos abajo. Soy el detective. ¡No, no, no, no! ¡No me sigas, cara! ¡No me sigas! Todos abajo. ¡Sospechoso! Eh, rojo, abajo. Rojo abajo. Morado abajo. Azul abajo también. Me he quitado la mitad de la vida. A ver. Eh, azul. Ponte al frente. Vale. Carajo. Uy, tienen... A ver. ¡Parkour extremo! ¡Parkour, no! Ah, jajaja. A ver. ¿Quién es Vigo? ¿Quién es Vigo? ¿Quién es Husky? Adivina. El profe... ¡No, tío! ¡Oh! Hola, hola, tiki. No, tío. Hay que seguir el roleplay. Soy inocente. Soy... Mamorder. Yo soy inocente también. Oh, corre. Déjate, mi rata. A ver, vamos a hacer lo de la mano, Halsky. ¿Cómo es lo de la mano? Ah, 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 ah. Eh... ¿Quién eres? ¿Eres tú, Halsky? ¿Y tú eres Halsky? Sí, sí. Yo soy yo, sí. Vale, que hay que hacer lo de la mano. ¿No? ¿No es Halsky? Sí, sí, sí. No, no, no. ¡No estás aquí, cabrón! Mírame que yo soy Sindor. Ah, pero no te quites las camas. Ah, 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 yo soy Halsky. ¿What? ¿Habiste escuchado eso? A ver, si somos... Si nosotros no somos... ¿Qué cosa? Ok. Pues no sé, la verdad. O sea, si nosotros no somos, entonces ¿quién es Alos? Hay cuartos secretos por aquí, cuartos secretos. Ah, mira, aquí hay uno arriba. Alos está aquí arriba. Subid, subid. ¿Por dónde has venido? Subo, subo. Sí, no me... Estaba buscando lupas. Ah. No sé para qué sirven. Ah, mira, aquí hay una lupa. Creo que sí, toma, toma. Te hay una lupa. Toma, te puedo dar lupas. Creo que con las lupas puedes hacerte una pistola. Lo que yo he de ti cortado. ¡Cara! Su madre. Ojo, por fin me ha tocado mystander. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, me ha tocado vez de seguidas impostor. Me estaba cansando ya, la verdad. O sea... Nice, nice. Eh, eh, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? Eh, 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 eh. ¿Cómo estás pegando? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Pero... ¡Oh, no! ¡No! Ven aquí. Era yo el detective. Ven aquí, azul. Azul, ven aquí. Azul. Azul. Corre, acá abajo está mi pistola. Se me ve caído. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué asco! Yo pensaba que era Halsky, tío. ¡Oh, sí! Sí, el detective. Ok, yo soy el detective. ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡No! Me remato. ¡Pero cállate, hombre! ¡Cállate, eh! ¡Halsky! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Halsky! ¡Halsky! ¡Adiós! ¡NOOOOO! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Quería hacerle el lío! ¡Por qué hacerle el lío! ¡Por qué hacerle el lío, tío! ¡Buah! Ahora vas a pillar. ¿Dónde estás? Pero, pero, pero... Vale, soy detective. Soy detective. ¿Eres detective? Pero es que no sabes que cuando eres impostor te puede ver los nombres de los demás? Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Sí lo sabes? Sí, sí, lo sabes, lo sabes. Oye, siendo detective puedo recoger las lupas. Está bueno. Sí, y deseas a tu compañero. Dame lupas, dame lupas, dame lupas. Dame lupas, que soy el morado, soy el morado, dame lupas. Ok, acabo de encontrar amigos. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien, el morado! ¡Qué bien azul! No sé. Yo no he visto a nadie en toda la partida. ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Tú! ¡Noooooo! ¡Tú! ¡Noooooo! ¡No! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué velitas, no? ¡Síigate! ¡Síigate! ¡Gracias!